Estoy muy contento, muy orgulloso de Verde Manzana. Tiene 25 años de esa canción. Me contactaron para que escriba. El único objetivo fue queremos que las generaciones nuevas tengan más conciencia y aprendan a cuidar de la naturaleza. Me junté con un amigo amado que está en el cielo y que desde entonces es uno más de mis ángeles de la guarda, Santiago Luz Uriaga. Y guitarramos juntos. Nació la música y yo empecé a tararear la melodía. Y lo único que tenía es yo sé de un país. Me senté, dos de la tarde me dijo almorzaste, hoy cosechamos manzanas en la finca. Yo había buscado una imagen fresca, verde, jugosa, sencilla. Creo que todo eso hizo para que el rato que yo muerda tipo Newton, cuando Santiago me dio esa manzana, la mordí y dije verde como una manzana. Y realmente el resto fue coser y cantar. Se la debo a Santiago y se la debo a la vida.